Ahora más que nunca es urgente que seáis los sentinelas de la mañana, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contra la corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador. ¡Gracias!